Me prometiste un besito y otros más que yo quisiera Me juraste que algún día tú serías para mí Me dijiste que serías todo lo que yo he soñado Pero tendré que casarme y esto yo te respondí No le hace que le aunque, acabo que con qué No le hace que con qué, acabo que le aunque No le hace que le aunque, acabo que con qué No le hace que con qué, acabo que ya, ya, ya Me prometiste un besito y otros más que yo quisiera Me juraste que algún día tú serías para mí Me dijiste que serías todo lo que yo he soñado Pero tendré que casarme y esto yo te respondí No le hace que le aunque, acabo que con qué No le saqué con qué Acabo que le aunque No le saqué le aunque Acabo que con qué No le saqué con qué Acabo que ya, ya, ya Chido, 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 chido Chido, 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 chido Aquí le ves te gandalla Muy bueno pa'l vacilón Chido, 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 chido Chido, 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 chido Si usted quiere conocerme Póngame mucha atención Chido, 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 chido Chido, 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 chido Aquí le ves te gandalla Muy bueno pa'l vacilón Chido, 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 chido Chido, 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 chido Si usted quiere conocerme Póngame mucha atención Hazlo chicle, pego duro, tengo chavas de amostón Pumo en pipa, viajo en bici y a los pranzas doy cordón Como te quito y saludo y me bailo un rock and roll Si mis cuates quieren broncas, yo se referí de vos ¡Qué rico! ¡Todo el mundo ganando el pasito chévere de chévere! ¡Vaya! ¡Opa! ¡Mi madre no es para mi comadre Yuyu! ¡Ay! ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborotan y empiezan a gritar ¡Quién pompo! ¡Quién pompo! ¡Quién pompo zapatitos! ¡Quién pompo! ¡Quién pompo! ¡Quién pompo! ¡Quién pompo vestidito! ¡Quién pompo! ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborotan y empiezan a gritar ¡Quién pompo! ¡Quién pompo! ¡Quién pompo zapatitos! ¡Quién pompo! ¡Quién pompo! ¡Quién pompo! ¡Quién pompo vestidito! ¡Quién pompo! ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborotan y empiezan a gritar ¿Quién pompo? ¡Quién pompo! ¿Quién pompo zapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¡Gracias! Estaba una comparsa ensayando en un solar Cuando esa misma tarde un rumbero falleció El muerto era un famoso rumbero de profesión Que cuando oyó las ondas el muerto se levantó Estaba una comparsa ensayando en un solar Cuando esa misma tarde un rumbero falleció El muerto era un famoso rumbero de profesión Que cuando oyó las ondas el muerto se levantó Que caballeros, al sol le zumba Apenas sonó las ondas y el muerto se fue de lumba Que caballeros, al sol le zumba Apenas sonó las ondas y el muerto se fue de lumba Que caballeros, al sol le zumba Apenas sonó las ondas y el muerto se fue de lumba Que caballeros, a eso le zumba Apenas sonó las ondas y el muerto se fue de lumba Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí 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 Ponme la mano aquí